Bueno, en el primera, ¿qué me comentó el presidente de por qué me tomaba en la terna? Pues no me comentó nada porque no me dijo, no, no me llamó, no me llamó y no me dijo, fíjate que te veo de tal manera y por eso vas a estar ahí, pues lamentablemente no. Este me hubiera gustado también, pero no, no lo tuve, ¿no? ¿Quién me lo comunicó? Pues ya la otra vez les había contestado, el consejero jurídico me llamó. ¿No? Sí, también fue él, me dijo, ¿qué crees, Elia? ¿Está nuevamente en la terna? ¿Acepta o no? Y pues yo, yo desdudé un poquito porque decía, ay, no me dieron votos en la otra ocasión, ya no quiero ir. Pero este, pero me ganó el que dije, no, pues si el presidente me está poniendo otra vez, yo voy y ya esta vez hablo con los senadores, este, de quién soy yo para que, para que me tomen en cuenta. Bueno, entonces sí fue él quien me lo, fue él el que me lo comunicó. Ahora, ¿qué pienso que el, pienso, porque no me lo dijo, que el presidente de la república vio? Bueno, pues es un presidente que ustedes saben, ha recorrido los estados de la república muchas veces. Tuvo la oportunidad de conocerme, pues conocen mi trayectoria todos en Querétaro y siempre hacen alusión a ella. Soy juzgadora, este, si bien fui candidata, pues no fui candidata por la posición en sí misma, sino por un proyecto de nación, ya se los había contestado en la otra ocasión, porque quería algo diferente para este país que se viera con esa visión que hoy se pretende ver más social que aquella del neoliberalismo, de nada más así, lo que puede producir o no puede ser. Bueno, nada más, yo creo que es eso, no tengo tache, este, yo ya era magistrada en esto, tengo 34 años de magistrada, entonces, pues no sé, esta sería mi respuesta. Y luego, lo que me leyó un ministro, un ministro no se debe a un programa ideológico, sino a la justicia. Bueno, así lo creo, no es el programa ideológico el que determina las cosas, sino cómo está el asunto en concreto que te está sometiendo a tu consideración. ¿Y qué es la justicia? Bueno, pues la justicia sería así lo que decía Ulpiano, darle a cada quien lo que le corresponde, que parece fácil, pero al mismo tiempo tan difícil. Pero ¿cómo le hacemos los juzgadores para saberlo? Pues conociendo los hechos, viendo todo lo que tenemos en el expediente, cuando se puede, conforme a la ley, es necesario acercarnos lo que necesitamos saber sobre esos hechos, hacerlo con plena conciencia, investigar e indagar, para tratar de a cada quien darle efectivamente lo que le corresponde. Por ejemplo, en los casos de los padres, pues yo creo que cualquier padre tiene derecho a convivir con su hijo, a menos que lo maltrate, le cause un daño, pero de otra manera, pues tiene derecho a convivir. Entonces, se lo tenemos que dar y no piensa uno, este será panista, será prista, ni siquiera, eso ni siquiera lo preguntan, ni siquiera sabes a qué ideología responde en política, sino que simplemente ver los hechos y las necesidades de lo que tienes que resolver y dar la mejor solución. ¿Por qué piensas que es la mejor? Porque la tienes que justificar dentro de tu razonamiento. Ya saben que nosotros tenemos que fundar y motivar, y que apenas se nos pasa un detallito, amparo al canto para que lo que dejamos de contestar lo veamos. Así que, bueno, pues esto. Y luego, me falta el otro. Bueno, no, no, a ver, si me, ah, bueno, yo, mire. Ah, bueno. Mire, yo creo, eso es definitivo, así lo pienso, que conforme al artículo cuarto de la Constitución, el Estado tiene que vigilar, que los niños se cumplan sus derechos. Y una de esas maneras era, por ejemplo, con estas estancias de las que usted habla, los apoyos, con todos esos apoyos de tipo social. Que si en un momento dado se quitan, pues tendrían que estar justificado el por qué, pero porque no van a dejar de ser necesarios. Es decir, por ejemplo, si hablábamos de las guarderías, pues pregúntele a las mamás, todas las necesitan, las guarderías se necesitan, porque ahora la mayoría de madres trabajan y no tienen con quién dejarlos. Tenemos otro problema, los abuelos también han tenido que prolongar su etapa de personas activas en el trabajo, porque pues ya no alcanza el dinero. Entonces, ese tipo de instituciones son necesarias. Apoyar otro tipo de situaciones en el mismo sentido son necesarias. En principio, por supuesto que estoy, ni siquiera por la progresividad, sino porque ya es un derecho humano que ya se estaba proporcionando y cuidando y apoyando. Entonces, tendría que haber una razón, pues no sé cuál, pero que la justificaran como para que no hubiera. Como que de veras ya no teníamos ni un cinco para destinarle a esto, pero pues a lo mejor hay otros programas que pueden cancelarse y este es necesario. Entonces, pero eso lo tendríamos que ver como todo en el expediente. Y en la medida de lo que tengamos ahí y de lo que se vea, de lo que están planteando, se resolverá. Pero si la pregunta es por el apoyo social, por supuesto que estoy en que el apoyo social es de ese tipo, son necesarios más en una población, en las condiciones en que está la mayoría de la nuestra. Muchas gracias, doctora.